Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a IMEA CORDEON STORE. Vamos a hacer el revisado de esta CORDEON EXCELSIOR, modelo 1308. Es un modelo fabricado a principios de los años 2000, ya por la firma PIGINI. Es un instrumento que es totalmente moderno, ofrece características compactas sin sacrificar demasiado el tamaño de la tecla, siendo de 18 milímetros. Tiene un sistema integrado de microfonía, en este caso afina al diseño del instrumento. Es un sistema Musitec, totalmente moderno y funcional. Se incluye el cable, en este caso de 6 metros. Tenemos un sistema de registros, en este caso un 7 switch, que nos ofrece 5 registros efectivos en tercera violín. En la mano izquierda tenemos 120 bajos, 3 registros, configuración en quinta. Vamos a probar su sonido, es un instrumento bastante moderno, está como nuevo prácticamente, y totalmente recomendable si quieren un acordeón totalmente moderno y a un precio bastante económico para hacer para el año que es. A modo de dato, este modelo todavía está vigente en el catálogo de EXCELSIOR y es el modelo 308. Y en nuestra página, a precio nuevo, totalmente año 2022, está sobre los 5 millones de pesos. Este modelo, que tiene apenas 20 años de uso, que eso no es nada prácticamente, ya con las maderas más secas, totalmente sonando mejor, está a 2 millones 700. Así que creo que es una muy buena oferta, y totalmente recomendable para alguien que quiere un instrumento que se pueda amplificar de manera profesional. Vamos a probar su sonido, partiendo por el registro basún, clarinete, bandoneón, violín, después tenemos la revisión basún, clarinete nuevamente, y ahí tenemos ahora el máster. Mano izquierda tenemos tres registros, tenor, máster, y registro grave. Bien amigos, vamos a la música y vamos a partir con el registro clarinete y tenor en la izquierda. ¡Gracias! 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 Vamos al basún, con el grabe en la mano izquierda. Vamos al basún con el grabe en la mano izquierda. Vamos al bandoneón. ¡Gracias! 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 Continuemos Vamos a terminar en este caso con el máster ¡Gracias! 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 Bien amigos, esperando que les haya gustado este instrumento Esperamos que puedan seguir visitando nuestro canal Vamos a seguir subiendo videos Tenemos mucho trabajo por hacer Y esperando que puedan convencerlos en este tipo de instrumentos Que son instrumentos de muy buena calidad Y son para toda la vida Así que... Yo estoy a disposición y a su servicio ¡Muchas gracias! Y nos vemos a la próxima